¿Qué pasa con Frank? Sí, pero ese asunto le interesa a usted también. Cuando vino esa mujer a decirme que lo sabía todo, pensé que lo mejor sería avisarle a usted inmediatamente. ¿Y si hubiera sido un truco? Sí, también pensé en eso, Frank, pero he tenido mucho cuidado. No puede haberme seguido nadie. Eso es lo primero que he aprendido trabajando contigo. Escuchar como si no viera y mirar como si no oyese. Pues aprende también a vivir como si no existiera. Frank, tú me conoces desde hace mucho tiempo. Sabes que puedes confiar en mí. ¿Vobles? ¿Quién va a fiarse de quien lleva cinturón y tirantes a la vez? ¿De quien no se fía ni de sus propios pantalones? Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video.